Ya ingresó a la moneda la solicitud de que el Presidente de la República, a su regreso de su gira a China, se reúna con alcaldes de Chilhué, ya sea en el archipiélago o la capital, para tratar el tema de la doble vía. A parte de la doble vía, estamos preocupados también por el Bypass de Castro, que nos afecta a toda la zona sur, Quellón, Keilen, Chon, Chipoqueldón, y estas obras se tienen que retomar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sabemos el sufrimiento que tiene la capital de Castro, pero también nosotros que tenemos que trasladarnos de Quellón a Puerto Montt o de Quellón a Castro. Así que evidentemente, la doble vía y el Bypass son temas muy importantes y muy sensibles para nosotros y esperamos respuestas claras rápidamente. El diputado Héctor Ulloa señaló que se ha solicitado al Jefe de Estado que esta obra sea declarada como prioridad presidencial. El puente sobre el canal de Chacao y la doble vía Chacao-Chon, Chipo, no pueden ser consideradas obras diferentes, sino tienen que ser consideradas una sola obra. Se están perdiendo vidas, tenemos una gran cantidad de accidentes de tránsito, y por tanto, puente y doble vía tienen que ser catalogadas como una sola obra necesaria para el país. No solamente se trata de financiar una simple carretera, sino que finalmente se trata de conectar y de ampliar Chile continental en 200 kilómetros. Es ahí la importancia que tiene esta obra, no solamente para nuestra región, no solamente para Chiloé, sino para todo nuestro país. Parlamentarios y autoridades locales esperan ser escuchados por el gobierno y definitivamente tener solución en el menor tiempo posible. Todo joven que va a estudiar sus estudios superiores y que tiene que salir desde la isla al continente, tiene que tener la beca de integración territorial, que la tiene, por ejemplo, la región de Magallanes, la región de Aysén y la provincia de Palina, pero no la tiene Chiloé. Y por tanto, es muy importante que el gobierno, ya me ha dado respuesta más o menos concreta, que va a modificar la ley con el objeto de incorporar a Chiloé de manera tal de que cada estudiante que sale al continente a estudiar tenga la posibilidad de obtener 110 a 115 mil pesos mensuales a objeto de financiar sus estudios. Señalan que ya no se puede seguir postergando a familias de Chiloé que necesitan ser consideradas para contar con una mejor calidad de vida y oportunidades.